y tenés que hacer como la mímica. Perfecto. Hacé la corta, no seas malo. Ok, ok, ok. Ya, dale. A ver. Eso. Ahí va. Todo bien hace. Ahí va. Me gusta más Florvinia que Taylor Swift. ¡Linglaro! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Shake it off, shake it off! Ahí va. A ver, vamos. A ver, ponéle el de él. A ver, ponéle el de él. Muy bien. Es difícil, ¿eh? Sí, claro. Es difícil. A ver, ponéle el de él. Ya, ya. A ver. ¡Uy, uy! Ahí va. Es jodido, ¿eh? Es jodido de hacer esto. No, no, lo que reman. ¡Eso! Es difícil, ¿eh? Muy difícil. Ahí va. Carla, vos tenés un video. ¡Esa! No, no, te digo, ¿eh? No, 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 un papelón me dice, no. No, muy bien. Pará, pará. Te amo, Nico. Gracias. Te amo, Nico. Acá me ponían como la rema Florvinia. Bien. No, no. Y bueno, yo ya termino de ver cómo es esto para que lo hagan. Porque esto es como la muestra. Como para que lo hagan. A ver, a ver, ponéle un video. Mariano también lo va a hacer. Mariano sí lo va a hacer. Lo habré con Guido antes que no, que no lo hacía. Bueno, no sé, no sé. La verdad es que... Claro. Pero no tengo que bailar. No sé cómo hay que hacerlo. Te digo la verdad. No está muy claro. El tema es que para los que están mirando hay que fijarse cómo lo está haciendo. O sea, hay que doblar, hay que hacer la mímica. Hay que imitar lo que veo ahí. Ponerle garra. O sea... Yo me sentí Mick Jagger, ¿eh? ¿Eh? Yo me sentí Mick Jagger por 10 segundos. ¿Vos te sentiste Mick Jagger? No sé qué se habrá visto. No, no sé. No, se vio, sí, se vio. Se habrá visto al CIDE. Se vio otro ritmo. No, pero a ver, preparada. ¿Lista, Carla Quevedo? Lista no estoy nunca. Esto no invalida, esto no invalida de ningún modo a la coprotagonista de Julio Chávez, a la actriz enorme, por supuesto. Al revés, esto la refuerza de un modo. Primero fuerte el aplauso y que salga el video. A ver. A ver. Eso. Hay que copiar eso. Puede ser más linda, más espléndida. Eso Hay alguien en la tribuna para hacerlo, parece Ah, muy bien Parece que hay alguien en la tribuna, le van a buscar el video Ok Estiremos, estiremos Así se prepara Estiremos, Carla Se va a preparar un video de alguien Ahí va Bancala, Carla Hay alguien para hacerlo Le están buscando el video No es Zabaleta Eso Se mandó uno de la tribuna Vamos, yo sabía que ellos iban a convocar a alguien Pensé que recién se iban a anotar, pero Hay alguien Mirá la tribuna a las palmas Ahí está Eso Carla, te quiero Una genia Ya está, ¿sí?